Te llamas María Joaquina. Ese es tu nombre de pila. Todas las mañanas acudes al pasaje del ayuntamiento aquí en la bella Puebla. A ti no te importa el frío o la lluvia. Vas a tu labor como si fuera el primer día. ¿Por qué siempre dices que el trabajo dignifica tu vida? Una sola razón te obliga. Ver a tus hijos fuertes y sanos, con educación y esmero para luchar por la vida. Eres capaz de trascender en el tiempo. Tu constante sacrificio es motivo para tus hijos de satisfacción y alegría. Tú eres ejemplo viviente del trabajo y lo haces humildemente vendiendo tacos placeros que satisfacen el hambre de las personas que pacientemente esperan tu llegada. El cielo y los volcanes son testigos de tu carácter, de tu constante dedicación, preparando los alimentos cuando en el día aún no sale el sol. Tú eres grande y fuerte. Tú eres bondadosa como el mar. Repartes amor sin distinguos. Y más de una vez has apaciguado el hambre de un desprotegido. Tú has visto pasar el ayer. En tu rostro y tus manos se refleja el trabajo brillante que has hecho por mantener a tu familia unida, alejados de la maldad y el vicio. Cada día y cada instante has cuidado a tus hijos como cada uno de los dedos de tus manos, haciendo hasta lo imposible para no perderlos. Eres ejemplo para tus hijos que orgullosamente siguen tu camino. Como madre eres buena, esplendorosa y transmites a tus descendientes el buen sazón inconfundible de ti. Hoy, María Joaquina, estamos orgullosos de conocerte y de probar el rico sabor con que preparas los ricos tacos placeros. Honor bien merecido, querida María Joaquina. De la autoría del licenciado Leobardo Cruz Magariño. Voz a cargo de José Carlos Valderas.